Música 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 Hola, ¿qué tal? Estamos acá en los estudios de Inés Estudios Inés, Greiber Bueno, estamos acá Vamos, acá tenemos al pianista Estamos grabando el el soundtrack de la Cristian Semerano Cristian Semerano La suplencia La suplencia ¿Por qué la suplencia? No, es suplencia Suplencia La? Bueno La suplencia de Cristian Semerano Estamos acá que está haciendo un concierto que anda a saber de qué se trata pero el señor es un creativo Es un creativo Música 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 Y Y como resultado vamos a decir que el señor Cristian Semerano tiene mucha potencia para tocar el piano Solo debería solo debería solo debería tomar clases de piano Y con ustedes jajaja Ahorita hay mucho de disponer Hola Hola Salud Que se trata que se ha Vamos a ver qué sale del embrollo. Bien, continuemos por favor, con las hojas, las hojas más grandes, mirando para arriba, pero para arriba, así, que se vea en blanco los ojos. Así, miráme a mí. Bueno, acá estamos, hacemos un pequeño vaque. A ver, mami, hola. Hola. A ver, decímete cuál es el papel que te representó acá en la película. ¿Qué? No, una vecina que tiene la escase de vivir ahí. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué lo hago ahí así? Que lo dejaron así. El primer va. ¿Todo eso es primero? Desastre. acá podemos hacer una foto que estamos los tres ah una foto a ver espera que ella antes de que ahora o sea yo tengo que estar atrás de ella vos con esto agarra papá apoyalo a ver si es para apoyar ahí estamos ahí agarra yo estoy allá atrás de ella vos tenés lo de esto ahí con la cara del coso mirándola a ella y yo ahora voy a entrar y voy a estar atrás tuyo entonces yo en ese momento se va a ver que vos estás ahí no toques no toques eh se está a punto de acabar después viene la parte difícil después me toca a mí el resto me toca a mí me toca a mí no te me cae en el caso de que está grabando si ahora es el proveedor de los monjes a ver a ver no a ver estamos en la serie de niños acá tenemos a a productor acá está también a productor Y todos somos Astoria Carpeta Astoria sin sufrirme